Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos con el mazo del suscriptor, concretamente el mazo de Joseja que ayer ya me dijo que le hacía mucha ilusión que hiciese su mazo, me lo comentó en el directo y dijo, oye, he visto tu mazo ahí en la lista de mazos pendientes para grabar Sí, efectivamente, estaba en la lista de mazos pendientes Me gustó mucho la idea porque es un mazo tribal de hadas Es cierto que no hay muchas sinergias con las hadas pero lleva un montón de hadas y se puede decir que es un mazo de hadas Es una Dimir de control y me gusta mucho el mazo, realmente es una Dimir de control Creo que es un mazo que puede ser incluso competitivo y además con hadas, vuelvo a repetir, ¿no? Por eso llevamos a los deseos, que es la que tutorea del banquillo Llevamos Ladronzolo Atrevido, que es el Hada Bouncer, una carta muy buena Y llevamos Rankel, que es un hada bastante versátil porque tiene tres posibles habilidades y otras que se disparan cuando hace daño de combate a un jugador Esas son nuestras hadas Además, tenemos también Formación de Hadas, que no lo había dicho todavía que por 5 es un 5-4, vuela, que pagando 4 pone tokens O sea, que mola bastante Pone tokens 1-1 de token de hada voladora y robas carta Es cierto que no tiene flash, se echa de menos Si tuviese destello esta carta, uff, qué gozada No tiene flash, pero como muchas de las hadas, ¿no? Que muchas de ellas tienen destello Se pueden jugar a velocidad instantánea Pero aún así es una buena win condition y a partida avanzada con muchas tierras puede ser una gozada Vale, estos son las hadas, ¿de acuerdo? Las criaturas que llevas en forma de hada Luego el resto de cartas, pues ya son elementos de control típicos de cualquier mazo Dimir Como puede ser remordimiento angustioso como quitacartas Ahogar en el lago como contrahechizo, remóval Borrar los pensamientos como más quitacartas Quizás son demasiados 6 quitacartas, pero bueno, vamos a probarlo Más remóval, descend del tirano Yo llevaría más remóval que quitacartas Porque normalmente en estándard, en Magica Arena te vas a encontrar muchos mazos agro y sobre todo monorred Por eso me gusta que lleve un par de llegadas de los dioses eternos Está guay una carta de estas de ganar vidas, la vamos a agradecer bastante Y también lleva 3 intervenciones de tasa Yo creo que las intervenciones de tasa ya son un poco excesivas Porque es un hechizo bastante caro Y si os fijáis, este mazo ya tiene muchos elementos para jugar de tercer turno Cuarto turno, quinto turno y turnos posteriores Gracias a la formación de hadas, ¿no? Pero bueno, está guay los 3 jinetes homicidas Pero ojo, que hacen perder vidas Entonces es un remóval tipo arma de doble filo Sobre todo contra monorreds Pero bueno, al menos tiene vínculo vital la criatura La puedes jugar incluso a pelo Y dos copias de Ritual de Lojin De nuevo contra mazos de criaturas pequeños Además tenemos un par de copias de Asiok Un excelente Plainswalker Me gustaría llevar 3 copias de Asiok Y dos copias de Llegada de los dioses eternos Yo creo que llevar como mucho 2 de esta carta Ni más ni menos Porque si juegas contra un mazo que no lleve criaturas Pues te la vas a comer un poco con patatas, ¿no? Aquí tienes un problema Y yo creo que el problema es que no tienes nada Casi nada Para matar una surcadora de sueños Por ejemplo, ¿no? Estaría guay llevar algún... Haber pensado alguna opción para matar Surcadoras de sueños Ya sea en forma de que el oponente sacrifique algo O cosas por el estilo Podría molar Luego las tierras Por cierto, ¿cuántas son? 25 tierras Lleva poca manipulación de biblioteca realmente el mazo Prácticamente podríamos decir Que solamente los pensamientos Y las intervenciones de tasa Pero ya son más caras Entonces 25 tierras Bueno, se podría llevar 26 quizás O algo más de manipulación rápida de biblioteca En cualquier caso El mazo también lleva el banquillo incluido ¿De acuerdo? Así que os voy a dejar el listado completo Debajo del vídeo Exportar a la Magica Arena Para que lo podáis probar Tunear Mejorar Etcétera Etcétera Yo creo que es un mazo Graciosete Y además creo que puede ser Bastante bueno Bueno, vamos a jugarlo A ver si se nos da bien las partidas Ya digo, ganar o perder no importa Lo que importa es que salgan Buenas partidas Un buen vídeo Con un toma y daca Entre los dos mazos Y bueno Pues eso Sobre todo que sean buenas partidas ¿No? Que no salgan partidas En las cuales los dos mazos no interactúen O se hagan muy largas O aburridas ¿No? Eso sería Sería lo peor Siempre busco Ya sabéis aquí en el canal Pues que salgan partidas divertidas Y mazos curiosos Que además os pueden interesar ¿No? O sea Un poco Un poco el pack completo de todo Venga, vamos a ver Jugamos contra un tal Soumentan Y sale el rival Madre mía Nos la vamos a quedar yo creo Es un pelin lenta a la mano Saliendo él Estamos en este mazo Como el primer hechizo que juega Siempre es de coste 2 ¿Veis? Ya tenemos un problema Tenemos un problema saliendo él Jugamos tierra girada Nos puede hacer Regisaurio Pútrido de tercero Filoascua de cuarto Y nos revienta Este bicho nos puede matar el solito Vamos a empezar quitándole una carta de la mano El problema del arranque En este mazo Uala Le vamos a quitar el engendro Yo creo Ya lidiaremos con esto Más adelante Le quitaremos el engendro Que es lo que va a jugar justo a continuación Uf Otro quita cartas Puede molar bastante Nos lo vamos a quedar Nos lo vamos a quedar aquí Nos va a pegar de 4 Va a crecer Pero luego con ahogar en el lago Ya podemos matarlo ¿No? Destruye la criatura objetivo Con coste de mana convertido Menor o igual A la cantidad de cartas En el cementerio de su controlador Como tiene una carta en el cementerio Y el coste de mana convertido Del caballero de la región de Ébano Es 1 Lo vamos a poder matar Ojo porque este bicho crece Y crece Quizás aquí lo más inteligente Bueno tierra girada Es obvio ¿Vale? Sea pasar turno Para poder matar este caballero de la región de Ébano Si lo hincha ¿Vale? Con esa carta que tiene el cementerio Y todavía hay tiempo Para quitarle a la Liliana Más adelante Con el borrar los pensamientos De hecho A lo mejor con un poquito de suerte Incluso el ahogar en el lago Puede robarle De la mano esa Quitarle de la mano esa Liliana ¿No? Vamos a ver si hincha Yo creo que no va a hinchar No voy a Yo no voy a lanzar mi hechizo Vale hincha Porque no tiene Ninguna otra cosa mejor Así que bueno Podemos destruir el caballero de la región de Ébano Y aquí Se nos viene a nuestro favor Media partida realmente 4 tierras Podríamos meter la ranker en juego este turno E intentar jugar la guerra De los quitacartas O sea que cada jugador descarta una carta Es que ahora mismo nosotros No nos interesa demasiado Pero vamos a meterla ya en juego Es un buen turno yo creo Vamos a jugar eso eh Cada jugador descarta una carta Nos sobran 2 ahogar en el lago Son demasiados No nos vamos a usar de momento Él se va a descartar una tierra O no Porque necesita las 6 tierras Para llegar a esa Liliana Y se descarta una acechacén Agar de arco Ojo Si nos jugase ahora una acechacén Agar de yarrow Que estaríamos en ligeros problemas Supongo que gastará el quitacartas Eh, el anticriaturas, perdón Como digo El juego ahora mismo Para nosotros es Vaciarle la mano Lo antes posible Vale Tiene 4 cartas ya En el cementerio Vamos a jugar nuestra mejor baza Ahora mismo Que es este quitacartas Para la Liliana Uh, comerciante Plomizo de Asfodel Que hace un drenar vida de 2 Pero bueno Y nosotros un jinete homicida Nos lo vamos a quedar Es un mazo de criaturas Y de planes vol Que es una mono negra agro Me gustan este tipo de mazos Es una pena que no sean más competitivos ¿Verdad? Porque Eh, son demasiados poderosos Los mazos tricolores En este formato Y hace que este tipo de mazos Pues no sean casi jugables Mmm Tiene en el cementerio 5 cartas Vale Vamos a dejar entrar esto Y lo vamos simplemente a matar Lo vamos a matar Vamos a aprovechar Que tenemos Eh Maná Este turno Y si juega El comerciante El siguiente turno Pues lo contrarrestaremos Con el ahogar en el lago Vale Vamos a pasar el turno Estamos ahí en 4 tierras Este mazo necesita más tierras Pero bueno Tampoco hemos tenido robacartas ¿No? Quizás le falta algo más De ventaja de cartas al mazo Casi todo lo que hacemos Si os fijáis Es 1x1 ¿Verdad? Y no tenemos así Ningún 2x1 Que sea Que sea bueno Vale Lo que os decía Lo voy a A contrarrestar Yo creo Porque por ejemplo Si jugase una Liliana El siguiente turno Tenemos al gine de termicida Para matarla No tiene nada Del cementerio Que queramos exiliar Porque esto también exilia No solamente quita cartas De la mano Así que bueno Volvemos a pasar el turno Tenemos ahora mismo Una posición bastante ventajosa Mmm Que asquito Bueno Le subiremos el token Que ponga Si es que pone alguno Se lo subimos a la mano Y bueno Lógicamente va a poner token Porque tiene un montón De criaturas en el cementerio Se lo subiremos a la mano Y no Le quedan en el cementerio Otro porrón de criaturas La pena es que no nos dé Para jugar el O sea No tener 5 tierras Para poder subir a la mano Y además hacer el ladronzuelo atrevido Vale Vamos a pasar el turno Va a poner un token 2-2 Nos quedan 15 vidas A él le quedan 17 Nosotros pegamos más Con el ladronzuelo Si se queda carta en mano Puede que sea tierra Wow Pues nos la lió Nos la lió entre comillas Ya sabéis que tampoco Tampoco pasa nada Vamos a buscar una isla Para tener un poquito más De maná azul Que no tenemos demasiado Ese bicho Va a entrar No podemos hacer nada Y yo creo que voy a jugar el ladronzuelo atrevido Ahora a final del turno Para poder atacar ya con él Vamos a matar El pastor de pesadillas Que puede ser un bicho peligroso Y ahora ya sí que estamos Realmente expuestos De acuerdo A partir de aquí estamos Realmente expuestos A cualquier cosa que el juegue va a entrar Y no tenemos un removal Para matarlo Si ahora mismo robase esa Esa Liliana De la que hablábamos Podría ser un serio problema O Incluso otro pastor de pesadillas Ganó la vida Hace adivinar uno Lo cual va a mejorar un poquito Su siguiente robo La ha dejado arriba Mala señal Para nosotros Vampira De la luna funesta Vale Dejaremos el jinete Para bloquear Aquí Le voy a jugar girada Vamos a atacar Y Yo creo que vamos a activar esto ahora Merece la pena Nos quedan dos tierras Ay Dios mío Dos quitacartas ¿Qué dije antes de comenzar la partida? Dije Quizás seis quitacartas son demasiados Porque además también tenemos Uy Esa es buena Esa es buena No podemos ahora mismo Hacer nada contra ello Nos quedan once vidas Va a pegar de tres Él va a ganar tres vidas Es un problema No es letal O sea quiero decir No es algo que nos vaya a ganar La partida automáticamente Esta carta Pero a medio plazo Nos va a generar problemas A medio plazo No a corto Ni a largo Sino a medio Tenemos que gastar estas cartas de la mano Porque si no No vamos a poder seguir robando Intervención de tasa Yo creo que voy a atacar Y voy a aceptar el intercambio Con esa vampira de luna funesta Por ganar un par de vidillas Vamos a hacer el intercambio Toque mortal Vinculo vital Él va a bloquear sí o sí Alginetomicida Yo creo Vale Vamos a jugar y borrar los pensamientos Para intentar vaciarnos la mano Y mejorar nuestro próximo robo Y si juega algo Que podamos contrar Estar con la intervención de tasa Mejor La bronzola atrevido Va a estar guay Le podemos subir el token a la mano Así que pasaremos el turno Dado que no nos da el mana Para robar carta extra Y subirle permanente a la mano Pero vamos Le podremos subir el token Quitaremos su única amenaza Y tenemos un pequeño Counter en mano Así que Estamos bien surtiditos Ahora vale No quiero robar Vale Porque Perderíamos 3 vidas Tenemos 7 Bajaríamos a 4 Si roba un comerciante Esa es buena Pero Podemos contrarrestarla Vamos a contrarrestarlo Tenemos 5 tierras O sea Podemos hacerlo de 3 Ya sé que es innecesario Hacerlo de 3 Pero Lo hago de 3 Él tendría que pagar 6 Para que el hechizo No fuese contrarrestado Uff Nos ha salvado un poquillo La vida esa intervención de tasa Vale Aquí La cosa ya Vamos a poder Recuperarnos un poquito Correcto Correcto Vamos a pasar turno Y cuando él decida atacar O decida jugar algo en respuesta Haremos el lado 11 Atrevido Esperemos que no haya ningún disgusto Ni sorpresa No creo Sería muy muy raro Que hubiese Alguna sorpresa por su parte Lo bueno de los tokens Es que cuando los subes a la mano Desaparecen Se exilian Vale Dejan de existir No vamos a robar carta Nos mata el ladronzuelo Vamos a jugar otro ladronzuelo En sustitución del primero ¿Veis? Esto es una partida Que yo os decía Una partida con toma y daka Una partida que mola Y esto es muy buen robo Muy buen robo Ya nos va a dar la victoria Casi seguro Efectivamente el rival Concede porque Asher da muchísima ventaja De carta Bueno salió una partida Digo Es toma y daka Cada uno haciendo sus cosas Intentando molar la partida A su estilo Pero con una interacción Entre los dos jugadores El mazo del oponente Tampoco era el mejor mazo del mundo Al igual que el nuestro Pero si es como uno empieza A trabajar un mazo Me ha gustado mucho El mazo Joseja Por cierto Por eso está aquí Vamos a ver En esta ocasión salimos nosotros Estas cartas No son muy buenas Con cero cartas En el cementerio del rival Y no tenemos forma De De echar cartas al cementerio Así que nuestra primera jugada real Es de tercer turno Con la intervención de tasa Y no tenemos doble azul Tampoco Esta mano Está muy cerca De no valer para nada Me lo voy a quedar Porque salimos Si no saliésemos Seguramente haríamos Mulligan Vamos a jugar por el pantano Primero Si saliese el rival Habríamos hecho casi seguro Mulligan Rakdos Con un templo de la malicia Es raro Porque Rakdos Suelen ser mazos agresivos Por cierto Esto también cuesta doble azul Tenemos dos cartas De doble azul en mano Pero si el oponente Tiene un mazo Rakdos Vale Gato, horno Movidas Ya sabéis Lo bueno es que probablemente Vaya tirando cartas Al cementerio Así que Así que podamos Podamos Vale, eso entra No hay problema No tenemos más remedio Vamos, no podemos decir Que no entre Desgraciadamente Vamos a subirle A la mano El diablo del caos Que tenga que perder un turno Qué pena ¿Veis lo de las tierras Que decía? Estaba yo en lo cierto Que lleva pocas tierras Este mazo 25 son pocas Por la escasa manipulación Que tiene Esta rank Le habría venido bastante bien Habríamos robado Seguramente Con su habilidad Hay que darle ventaja A él también Pero La habríamos intentado aprovechar Nos falta el segundo Mal azul Quizás la mano era mulligan Quizás He dicho No, como salgo yo Pues me la quedo Y tal Otro problemón Tenemos que robar Dos islas seguidas Ahora mismo O al menos Una isla y un pantano Para llegar a cinco Buen robo Lo necesitábamos Vamos a jugar Esta rankle Voy a atacar Y vamos a robar Bueno Descartar cartas De la mano No Pero vamos a robar Vamos a robar Porque queremos llegar Y si hacemos descartar También Vamos a hacer también Descartar ¿Vale? Vamos a descartar Una intervención de tasa Para alimentarlos A ahogar en el lago Porque como nos hemos girado completos Ahora mismo No vamos a poder contrarrestar Él va a jugar Su diablo del caos Probablemente Y así Buscamos la quinta tierra Con la quinta tierra Vamos a poder hacer cosas Ahí viene el diablo del caos Necesitamos que la quinta tierra Por cierto Sea una isla Para poder jugar La llegada De los dioses eternos Él ahora mismo En el cementerio Pues tiene una carta Únicamente Que es la que se ha descartado Nos hace sacrificar Criatura Con lo cual Nos hace un daño extra Pega Tres más Y esto Crece Isla Por favor Isla Si no hemos perdido Creo que nos vamos al hoyo Bastante Bueno Tiene dos cartas En el cementerio Con lo cual Podemos matar Ese carnicero De la horda Del terror Podemos hacer doble hechizo Y luego el diablo del caos Vale No es tan mal Voy a hacerlo ya No nos da Tenemos un solo mano azul Vamos a exilar El logo de la mano Yo creo Y luego vamos a Vamos a ver Que tiene en mano Uff Uff Le voy a matar Le voy a quitar Perdón Es que puedo jugar Las dos cosas Le voy a quitar El carnicero De la horda Del terror Porque si no roba tierra No puede jugar Los dos hechizos Como robe tierra Y juega los dos hechizos Estamos bastante muertos Y dado que no tiene Otra cosa peligrosa O sea nada A lo cual yo no pueda Responder a velocidad instantánea Me voy a quedar enderezado Para En respuesta a eso No podemos ni contrarrestarlo Tenemos que destruir Este carnicero De la horda del terror Por lo tanto Pillamos tres Y otros cuatro Sacrifica Creo que hemos perdido ¿Verdad? Siete Bajamos a tres Sacrifica Las tres criaturas Y nos mata Robó la tierra Tenía seis de mana Nada No hemos podido hacer nada Nos hemos quedado Un perín atascados de mana Por eso decía Como que he hecho en falta Algo de Algo de ventaja De cartas O más de manipulación De biblioteca temprana Porque casi lo único que tenemos Son los Obrados pensamientos Que son escrutar Uno No nos han salido Quizás también Podríamos haber hecho Mulligan En esta partida Pero precisamente Por eso no he hecho Mulligan Porque notaba Que al mazo Le falta algo más De manipulación O de ventaja De cartas Ya sé que quizás No hay hueco Para optar O para Dispersión ¿No? ¿Qué hemos llamado la carta? Distorsión Dispersión La carta de Miresa Que es una carta Split card Una carta partida Que en la primera parte Hace mirar dos O sea Escrutar dos Mejor dicho Y luego Robar carta Pero algo Necesita de manipulación Vale A esta mano Si es bastante mejor Tenemos el mana Que necesitamos Tenemos hechizos De todo tipo El quitacartas Es muy importante Pero es muy importante Este Yo quitaría A los otros Quitacartas El de coste Incolor y negro ¿No? Esta mano nos la vamos a ver Además tenemos un templo Para empezar Rankle La Rankle no me convence mucho Lo cierto es que es hada Y si no la llevas Ya no es un mazo de hadas Pero no funciona muy bien En este mazo Porque no puedes poner Muchas criaturas en juego Oh White Winnie White Winnie Que sale lento Voy a intentar evitar Pagar dos vidas Dado que es un mazo agresivo Bueno puede ser un Azorius Azorius Blink Una Blink ¿No? Si un Azorius Blink Tiene dos Teferis Le voy a quitar un Teferi Nos vamos a quedar a la tierra Y le vamos a Le vamos a intentar Matar el segundo Teferi De alguna manera Lo malo Tiene solamente una carta En el cementerio Voy a jugar tierra girada Pasamos turno Nos va a clavar el Teferi Esa es la mala noticia Vamos a ver si no lo jugase Bah es que lo va a jugar Y no vamos a poder hacer Nada contra ello Así que vamos directamente A matar esto Para reducir la cantidad De daños que recibimos Él va a jugar el Teferi No, no juega Teferi Decide jugar bicho No nos viene mal del todo Tiene en el cementerio Dos cartas Seguimos sin poder Contrarrestar el Teferi Le falta algo más también De dequeo del oponente A este mazo Quiero poder quitarle Más cartas Porque nos estamos Viendo siempre Con esta situación Podríamos hacer a Ritualdor Y matarle a los dos bichos Ahora Y de hecho lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque echamos otra carta Más al cementerio Tiene tres Nos va a meter Ahora sí que nos va a clavar El Teferi Es obvio, ¿no? Vale, cuarta tierra Maga, guardiana, delite Vale, el ritual de los jim No mata a la maga, guardiana, delite Lo cual significa Que hemos hecho bien Así que la cosa No la tenemos tan mal Voy a pagar dos vidas Bajamos a 18 Qué pena Ya digo que esto Si tuviese destello Sería la bomba, ¿eh? Vamos a pasar turno Vamos a ver qué es lo que hace él Tiene en el cementerio Tres cartas O sea que podemos Contrarrestar Ese Teferi E incluso Podemos hacer Gineta homicida Y matarle a la maga Guardiana delite El problema Es esta Elspez Vence a la muerte Que nos la puede tirar fácilmente Sobre la formación de hadas Y matárnosla Voy a A matar la maga Guardiana delite Ya sé que es un poco Un poco meh La jugada Y vamos a jugar El gineta homicida Como criatura Como cebo Para que nos tire Del desprecedente a la muerte Voy a jugar tierra Porque vamos a querer Todas las tierras posibles En el juego Para empezar a activar La habilidad de la formación De hadas Ahí está Del desprecedente a la muerte Era un cebo, ¿vale? Es cierto que va a recuperar Alguna carta del cementerio Como el Teferi O lo que sea Pero Mientras tanto Nosotros ya tenemos en juego Nuestra formación de hadas Que es bastante potente La carta Nos la va a subir En cuanto a recuperar el Teferi Y nos la subirá a la mano Pero podemos volver a jugarla Vale Lo que estaba haciendo El oponente Es leerla Tenemos Siete de mana Lo cual está guay Nos da para Robar carta Y jugar Cualquiera de las dos Opciones del ladrón Zola atrevido Vale, él también empieza a adivinar Empieza a sacar aquí Un poquito de Ventaja En forma de manipulación De biblioteca Vamos a ver si tiene respuesta Para esta Formación de hadas Aparte Del Teferi Vamos a dejar entrar El Teferi Nos la va a subir a la mano O sea, eso es Eso es obvio, ¿no? Uff Creo que acabamos De perder la partida Vamos a dejar que haga objetivo Nos va a hacer objetivo La formación de hadas Obviamente, ¿vale? Uff Uff Pequeño Pequeño no Gigantesquísimo problema Menos mal que nos la podemos subir a la mano Con el ladrón Zola atrevido A ver si nos sube el tocan a la mano Vale, nos sube el tocan a la mano No pasa nada Vale, pues Tampoco está tan mal la cosa, ¿eh? Porque podemos matar ese Teferi Vamos a subirnos esto a la mano ahora Porque no podemos hacerlo en su turno Con esta Arrankel Le podemos matar el Teferi Lo cual también está bastante guay Si juega Tasa Si juega Tasa Estaremos en un problema gigante Por cierto Podemos empezar a robar permanentes Todos los turnos Con la gente de la tradición Y estaremos Bastante perdidos Ojalá, por favor Tocad madera Para que no tenga una Tasa Me gustaría hacerle sacrificar A esa gente de la tradición De hecho, creo que estamos En la obligación de hacerlo Voy a Voy a ver que tiene mano Antes de atacar Nos sobran 5 de mana Para jugar formación de hadas Beta de Dobin De acuerdo Vamos a atacar Tenemos ahora mismo 4 y 3 7 de mana Cada juego sacrifica una criatura Seguros Le quiero hacer sacrificar Ese Ese A gente de la tradición Esta partida va a ser buena Y no sé si hacerle descartar Ya va a hacer descartar Él tiene más tierras Yo quiero llegar a 8 tierras Pone token Ah, pone token Qué mal No me he dado cuenta No me había fijado en la tierra Mira que la jugó Al comenzar la partida Qué mal por mi parte Le hemos matado un token 1-1 En lugar de la gente de la tradición Mal por mi parte Porque podría haber jugado El ladrón Solo atrevido En respuesta a que él ponía token Me acabo de matar Yo solo Mi Mi formación De hadas Y ahí está la tasa Con la cual ya empieza A poner tokens infinitos Buah No hemos perdido por eso Por esa jugada Vale Porque él habría hecho El barrio temporal igualmente Se habría devuelto a la gente Atención a la mano Bueno, es decir No se habría devuelto el bicho Pero nos habría matado Nuestra formación de hadas O sea, es decir Ha sido un fallo Pero no ha sido la razón De que hayamos perdido realmente No tendría la gente de la tradición en mano Y además De hecho En respuesta Yo podría haber jugado El ladrón Zola atrevido Y haber sacrificado El ladrón Zola atrevido Pero tampoco habríamos salido ganando demasiado Vale ¿Tendremos un milagro En el banquillo? Lo vamos a saber enseguida Necesitamos algo muy bueno En el banquillo Le podemos hacer ego A la deriva Hay que quitarle de la mano Esa carta ¿Vale? O sea, no podemos dejarla viva Una pena Tenemos que quitarle la carta De la mano Tenemos cuatro tierras Creo que voy a quitarse Con el remordimiento angustioso Y jugaremos a la de los de esos Para bloquear Lo cual significa que No hemos muerto todavía Nos gira El ladrón Zola atrevido Lo cual era algo Inevitable Vamos a ver si sigue siendo Uff La cantidad de tokens Que nos está poniendo Tenemos que robar algo bueno Porque ahora mismo Nos vamos a comer Cinco O sea Tres de daño No Nos vamos a comer seis Bien jugado por su parte Saca el alirio Os pone otro No nos sirve esta carta Hemos perdido Buena partida Para nuestro rival Concedemos Y listo No hemos jugado óptimo No hemos jugado óptimo Esta partida Creo que habríamos perdido igualmente Pero ha sido una partida Bastante interactiva Como decía antes Y ha morado bastante Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que el vídeo Se haya gustado Un mazo Yo creo que tiene potencial Creo que lo hemos jugado De una forma un poco Su óptima Y creo que la construcción También le fallan Algunas cosillas Algunas cosas que chirrían El mazo del oponente Es bueno Azulius Blink Es un mazo que funciona Relativamente Será un tier 3 Vale O sea que Entra dentro de lo competitivo Entre comillas Y el nuestro Yo creo que le faltan Cosas por pulir Porque hay cosas Que chirrían un poquillo Falta algo más De que o quizás Hacia el oponente Falta Sobran algunos Quitacartas Yo creo que le falta Algo de removal También Veis lo hemos hecho de menos Por ejemplo En esta partida A tener un En lugar de 2 3 rituales del Ojin Quizás era lo óptimo Algo por el estilo Esta voy a tener acceso Al banquillo El banquillo no lo he mirado mucho Lo he paso así rápidamente Corriendo y cogido La primera carta que he visto Porque era lo inminente Que necesitábamos Que era quitarle Ese agente de televisión De la mano Pero un mazo que mola bastante Me he divertido jugándolo Bueno Como decía Espero que el vídeo Se haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego